Un segundo de lo que él comenta, porque no sólo habla de Volker, sino que está advirtiendo en relación a un escenario que sería terrible y que podría tratarse de un error que podría cometer la Reserva Federal en este momento. Así que vamos a colocar la entrevista y como les acabo de comentar, grupo, les voy a ir traduciendo poco a poco. Es un extracto de la entrevista, no es la entrevista completa. Así que presten atención, miren qué interesante. A ver. Ok, fíjense ustedes. Acá le pregunta, la moderadora de CNBC, del Squawk Box, le pregunta que hay un riesgo del que todo el mundo habla, de que a los bancos centrales se les va a ir la mano incrementando los tipos de interés sin tener en consideración el efecto de rezago de los incrementos de tipos de interés. Es decir, sin tener en consideración el efecto de, sí, de rezago en relación al impacto que estos incrementos de tipos de interés tienen sobre la economía real. Es decir, que los bancos, los bancos centrales están incrementando mucho los tipos de interés. Miren ustedes lo que responde este caballero, ¿no? Esto es muy, pero muy peligroso lo que tú me estás comentando, le dice, ¿no? Ah, por cierto, ¿ustedes se acuerdan que nosotros subimos un video, un momento destacado, de hecho, hace una semana y media, creo, en relación a un ensayo que se publicó entre economistas y analistas de Wall Street que indicaban que la Reserva Federal tal vez tendría que llevar los tipos de interés por arriba del 6% y que probablemente el resultado iba a ser una recesión. Este caballero participó en ese ensayo, ¿ok? Frederick Mishkin, ex-gobernador de la Reserva Federal. Dice, una de las cosas que nosotros, digamos, sopesamos en el ensayo que hicimos. Acá me está saltando un poquito el video, ya va, grupo, un segundo. Dice, antes de que Paul Volcker se convirtiera en presidente de la Reserva Federal en octubre del año 1979, incrementaron los tipos de interés a niveles bastante elevados. 17% de hecho, Volcker se hace presidente, o digamos, es designado presidente de la Reserva Federal, octubre del año 1979, e incrementa los tipos de interés a 17%. Presten atención. Una recesión se inició y Paul Volcker, el halcón, el terrible Paul Volcker, hizo un pivot. Disminuyeron tipos de interés. Esto no se dice de Volcker. Volcker disminuyó tipos de interés. Presten atención. El resultado fue que la inflación no se bajó, la expectativa de que la inflación no se bajó. Ajá, él decía, Paul Volcker incrementó los tipos de interés, se inició una recesión en los Estados Unidos y Volcker disminuye los tipos de interés, esperando que, como estábamos en una recesión, la inflación retrocediera y la inflación no retrocedió. Estábamos en una estanflación en los Estados Unidos. La inflación siguió siendo persistente, pese a que la Reserva Federal había hecho un pivot y pese a que la economía de los Estados Unidos había ingresado en una recesión. Y, en realidad, no había la habilidad de controlar la inflación. La FED ha perdido su credibilidad. Y ahora, para ver, grupo. En realidad, fue bastante alto nivel. Y luego, una recesión empezó y se volvió. El resultado fue que la inflación no se bajó, la expectativa de que la inflación no se bajó. Y, en realidad, no había la habilidad de controlar la inflación. La FED ha perdido su credibilidad. Dice, la Reserva Federal había no solo fallado en relación a controlar la inflación, sino que, adicionalmente, perdieron credibilidad. Pero, Volcker se percata de que eso fue un error. Y dice, cuando los bancos centrales hacen un pivot sin que la inflación esté totalmente controlada, pierden credibilidad. Y es particularmente importante que cuando se está por detrás de la curva, en este momento la Reserva Federal sigue por detrás de la curva, porque tenemos el retorno del bono de dos años casi a 5%, cuando los FED fund rates están a 4.50, van a pasar a 4.75% ahora en la próxima reunión. Y debido a ello, hay que ser muy agresivo incrementando los tipos de interés. Es decir, que este caballero, Frederick Mishkin, dice por acá que Volcker fue designado presidente de la Reserva Federal, octubre de 1979, incrementa tipos de interés, teníamos una inflación alta en los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos ingresa en una recesión, Volcker hace un pivot, disminuye tipos de interés, pero la inflación siguió siendo persistente, motivo por el cual, entonces, Volcker terminó nuevamente, incrementando nuevamente los tipos de interés hasta prácticamente 20%. Es decir, él dice que cuando la Reserva Federal pierde credibilidad, básicamente la única herramienta que le queda a un banco central es mantener una instancia monetaria restrictiva hasta que la inflación vuelve a un 2% y se mantiene durante cierta cantidad de tiempo a un 2%. Entonces, es un escenario que los mercados de ninguna manera han descontado. Es decir, que la Reserva Federal tenga que llevar los tipos de interés por arriba de la tasa de inflación para definitivamente controlar la inflación, eso nos va a meter en una recesión, este caballero participó en el ensayo que yo les mostré a ustedes hace una semana y media aproximadamente, en el cual se demuestra que cada vez que la inflación, la inflación, digamos, ha llegado a niveles muy elevados, los bancos centrales tienen que prácticamente meter a las economías en una recesión para poder, digamos, disminuir de manera apreciable la demanda agregada de bienes y servicios. Entonces, la Reserva Federal ha comentado en muchas oportunidades que ellos no van a cambiar, digamos, su política monetaria, básicamente hacer un pivot, hasta tanto la inflación esté en una trayectoria clara hacia el 2%. Trayectoria clara. Es decir, la Fed no ha dicho, yo no voy a hacer ningún pivot hasta tanto la inflación esté en un 2%. De acuerdo a este caballero, ex gobernador de la Reserva Federal, hacer cualquier pivot antes de que la inflación llegue a un 2% sería un graso error. Graso error. ¿Por qué? Porque, obviamente, grupo, en la medida en la cual tenemos tipos de interés más elevados, la economía se va debilitando. Lo ideal para combatir la inflación es hacer esto rápido. Porque en la medida que más se extiende el trabajo que hace la Reserva Federal, la economía se va debilitando y el impacto de los incrementos de tipos de interés se empiezan a sentir de manera, digamos, más pesada sobre la economía. Entonces, que es justamente lo que está haciendo la Reserva Federal. La Reserva Federal está en este momento en el asiento de atrás y la inflación le va manejando el carro. Este caballero dice que, al paso que vamos, estamos corriendo el riesgo de entrar en una recesión severa en los Estados Unidos, debido a que la Reserva Federal está cometiendo el mismo error que cometió Paul Volcker a inicios de los años 80. O sea, que arranca una recesión, no, hay que hacer un pivo porque estamos en recesión. La inflación puede todavía permanecer siendo difícil de manejar. Y si ese es el caso, tienen que volver a incrementar tipos de interés con la economía ya estando debilitada. Así que, bueno, quería mostrarles este video de... Ah, porque tenemos a Mary Daly, Feds Daly, El demonio de San Francisco.